Hoy sí que es nuestro día, resulta que Ariana Grande va a estar en nuestro colegio y pues nada, nuestra mamá no nos deja salir porque según ella tenemos fiebre, no muy duro entonces vamos a tratar de abrir estas ventanitas a ver si ya se me va esta fiebre y podemos ir al cole y pues nada, ve, nos falta esta y ahora sí vamos a ir donde la mamá pero lo malo es que ella dice que todavía tenemos fiebre, así que bueno, vamos a apagar las luces de la casa porque eso ayuda a que la temperatura baje, así que bueno, vamos a ver, yo creía que estaba una lucecita pero no y a ver, todavía nos falta, a ver, y cómo apago las del techo, sí buenas y aquí yo qué hago, ay no, muy duro, a ver ay no sé cómo apagar las del techo, sí buenas ay ya, los tomas, de por si las casas tienen tomas, no muy duro bueno, apaguemos esta y ahora las de la sala que debe estar por aquí el toma, listo ahora sí, vamos a hablar con nuestra madre y pues ella nos dice que aún tenemos fiebre, así que nada, vamos a intentar apagar los calentadores que son estos que están aquí, estas lucecitas que están por toda la casa bueno, a ver, por acá yo había visto otra en el cuarto solo nos faltan los dos del cuarto, que es esta y la de la zona de la mamá así que ahora sí, vamos a hablar con ella, a ver si por fin nos deja ir a la escuela pero no, así que bueno, vamos a encender todos los ventiladores de la casa a ver este, ay yo no sé por qué siempre me da ganas de ir al baño y pienso que allá hay otra cosa, pero no así que bueno, sigamos y este es el último y ahora sí, vamos a hablar con ella y pues de tanto molestarla, ella como que nos dice, ay déjame en paz pero bueno, nosotros lo seguimos molestando aquí en la chimenea, cogemos ese cubito, lo llenamos de agua y vamos a apagar el fuego de la chimenea yo creía que había que meter el cubito en la nevera pero no, hay que apagar la chimenea y hablar con ella y pues nada, ella nos manda a que nos cambiemos y nos tomemos una ducha fría así que bueno, esperemos aquí, por fin utilizamos el baño jajaja bueno, ahora sí, vamos a hablar con ella a ver qué nos dice y pues nada, nos mandó a comer bueno, eso es fácil aquí está la comidita y yo sí buena, así que más hago pues resulta que había que tomar agüita así que bueno, cogemos el vasito tomamos agüita no la tomamos y ya, supuestamente esa es la segunda parte del desayuno así que bueno, ahora sí, hablemos con ella y pues nada, ella dice que tenemos todavía fiebre así que vamos a llevar estos cubitos de hielo los ponemos en la nevera y ahora sí, los vamos a poner aquí en esta rejilla de ventilación y ahora sí, vamos a poner aquí